Llegó el momento en que Cienfuegos necesita más esperanza. En un contexto en que la tasa de incidencia de la última quincena supera los 1.800 contagios por cada 1.000 habitantes, es más bienvenida Abdala. Para los 150 consultorios de la capital provincial fue esperada fiesta. También para centros que, como el Palacio de los Matrimonios, reabrieron a la comunidad sus puertas. Más de 27.500 adultos mayores de 60 años recibirán su primera dosis de la vacuna cubana con una de las mayores eficacias del mundo. Mientras los policlínicos de toda la provincia se alistaron para recibir a cada una de las casi 2.000 embarazadas mayores de 15 años. Inmunizados en los que Abdala provoca las primeras emociones de entre casi 139.100 fuegueros que desde hoy comenzarán, junto a la vacuna 100% cubana, a sentirse más seguros y protegidos. Esto que está sucediendo ahora es presente y es futuro. También es pasado, ¿no? También es pasado porque para llegar aquí ha habido que recorrer un camino. Hemos vivido todo este tiempo con mucho estrés, con mucha preocupación por el bebé y por también... Yo tengo una niña también chiquita, más toda la familia y estamos contentos, satisfechos con mucha esperanza y mucha fe en que todo va a salir bien. Yo me siento normal, eufórico, me siento contento porque estoy recibiendo la vacuna, que es salud, es vida. Ismari Barcia, Notisur. Gracias. 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 Gracias.